Este es el capítulo número 37 de nuestro curso de Excel BBA y Macros desde cero. Ya hemos visto cómo crear funciones en Excel. Vimos que las funciones pueden utilizarse tanto en procedimientos como en celdas. Cuando usamos funciones en celdas, las funciones están divididas o están agrupadas por categoría. Las funciones de búsqueda, funciones de texto, funciones de fecha, etc. Vamos a ver en este curso cómo agrupar nuestras funciones UDFs en una categoría. Vamos a imaginar que gracias a este curso tú creaste n cantidad de funciones listas para utilizarse en celdas. Vamos a mostrar entonces cómo agrupar esas funciones en una sola categoría y así sea más fácil acceder a ellas. Vamos a hacer esto usando el método MacroOptions que nos va a ayudar a crear una nueva categoría. Aquí está el formulario de insertar función. Este formulario, si se fijan, tiene un listado con las categorías de las funciones que trae Excel. Vamos a ver cómo podemos añadir una función a una categoría de estas o crear una nueva. Veamos una categoría que dice definida por el usuario. Cuando creamos funciones UDF, de manera predeterminada se van a esta categoría, definida por el usuario. Vamos a ver cómo crear una categoría personalizada. Usando MacroOptions para crear categoría de funciones. El método MacroOptions se refiere al cuadro de diálogo de opciones de una macro. Igual puede usarse para mostrar una función personalizada en una categoría o crear una nueva dentro del cuadro de diálogo Insertar Función. Es importante anotar que si se crea una nueva categoría, esta permanece activa mientras el archivo que contenga las funciones esté abierto. Si queremos que la categoría y las funciones estén siempre disponibles, las funciones deben estar dentro de un complemento o dentro de un add-in. ¿Y cuál es el add-in más famoso en idioma español? Excel e Info. Vemos aquí las categorías que actualmente se encuentran en las funciones de Excel. Vemos que desde la categoría 1, que es la categoría de financieras, hasta la categoría 13, que es externas, pasando por la categoría 14, definidas por el usuario, se pueden crear hasta 18 categorías nuevas. Las funciones UDF, como les dije hace rato, las podemos agregar a una categoría ya existente o podemos crear una nueva a partir de la categoría número 15. Podemos ponerle un nombre personalizado. Y para crear una nueva categoría a unas funciones, vamos a trabajar sobre el archivo del capítulo número 37, que es el que vemos en pantalla. Aquí tenemos dos funciones personalizadas. Estas dos funciones las desarrollamos en este curso. Está la función Extrae números, que nos devuelve los números de una celda. Está la función Convertir texto, que nos va a ayudar a convertir a mayúsculas o minúsculas un texto seleccionado. Si me voy a una celda en blanco y doy clic en insertar función, vemos aquí las categorías que existen. En la categoría definida por el usuario, vemos algunas funciones ya existentes. Aquí están las funciones de Excel e Info. Estas funciones las vas a poder utilizar siempre y cuando instales Excel e Info a DIN. Vemos aquí en la categoría definida por el usuario, que tenemos Convertir texto. Y vamos a ver más abajo, aquí en la letra E, Extrae números. Estas son las funciones que están en ese archivo y son funciones UDF. Voy a elegir esta celda que tiene la función Convertir texto. Si doy clic en el botón, otra vez, Insertar función, me muestra los parámetros o los argumentos que tiene esta función. Tiene el parámetro texto y el parámetro tipo, pero si se fijan, este cuadro no nos dice nada sobre qué hace la función o cada argumento que es lo que hace. Voy a cerrar este formulario y por ejemplo, voy a utilizar la función igual Buscar B. Voy a dar clic aquí en Insertar función y veamos. Buscar B me describe aquí, en este cuadro, lo que hace la función. Y conforme yo me pongo aquí, en cada argumento, aquí en la parte inferior nos dice el argumento a qué se refiere o qué nos va a devolver la función en caso de que ingresemos algún argumento. Vamos a crear una macro que nos ayude a describir la función y los argumentos de estas dos funciones, Extraer número y Convertir texto. Me voy a la ficha programador, Visual Basic, y en la parte izquierda tenemos un módulo que se llama funciones. Aquí tenemos la función Extraer números y la función Convertir texto. Estas dos funciones ya las desarrollamos en este mismo curso. Me voy al menú Insertar, Módulo y vamos a ponerle el nombre, le vamos a poner Categoría al módulo y vamos a crear una macro que nos va a crear una categoría nueva para estas dos funciones y a su vez vamos a darle la descripción de cada uno de los argumentos. Vamos a crear una macro privada, ya que no queremos que esté disponible en el cuadro de macros. Entonces utilizo la palabra reservada Private y después Sub para indicar que es una macro y vamos a crear la macro que se va a llamar Crear Categoría. Le cambio el tamaño a este panel. Vamos a comenzar a declarar algunas variables. Utilizo Dim y después el nombre de la variable. Le ponemos nombre Función, que es el nombre de la función de tipo String. Después DescFunción, que es la descripción de la función. Después declaramos la variable Categoría, que va a ser el nombre de la categoría que vamos a crear de tipo String. Y después vamos a crear DescArc o Arcs, que es la variable que nos va a guardar los diferentes argumentos que tenga una función. Y esta variable va a ser una matriz, es decir, va a contener varios elementos, porque una función, como hemos visto, puede tener uno o varios argumentos. Entonces, al definir esta variable como matriz, simplemente abro y cierro paréntesis, y hasta aquí no le voy a definir cuántos elementos tiene esa matriz. Vamos a definirlo posteriormente, de tipo String también. Bien, ahora utilizamos la palabra Redim y vamos a reasignar el espacio de esa matriz. ¿De la matriz cuál? De la matriz DescArcs. Y el tamaño de la matriz simplemente va a tener un elemento. ¿Por qué utilizamos Redim? Aquí le estamos indicando que los argumentos que va a tener la función, por ejemplo, extrae números, solamente va a tener un argumento. Después vamos a utilizar otra vez Redim para describir los argumentos de la función convertirTexto, que tiene dos. Entonces, Redim es para reasignar el espacio en memoria de una matriz. Ahora vamos a asignarle valores a las variables. Nombre función va a ser igual a... Vamos a copiar el nombre de la primera función. Extrae números. Aquí está. Esa va a ser la función. DescFunción o descripción de la función, aquí va a decir, devuelve los caracteres numéricos de una referencia o celda. Bien, esto es lo que hará la función. Ahora, categoría o la variable categoría va a ser igual a... Le vamos a poner mi categoría. Ese va a ser el nombre de la categoría que vamos a crear. La variable DescArcs, que son los argumentos, pero en el índice 1, ya que tenemos nada más 1, le ponemos 1, es igual a... Aquí le vamos a poner. Es la celda que contiene el texto que se extraerá. Bien, ahora utilizaremos el método macroOptions para asignar estos valores al método. Escribimos Application.MacroOptions espacio guión bajo enter para continuar en la siguiente línea macro o el parámetro macro dos puntos igual va a ser igual a nombre función que es el nombre que definimos coma espacio guión bajo enter El parámetro description es la descripción de el método macroOptions y va a ser igual a Desc función coma espacio guión bajo enter el parámetro category del método macroOptions dos puntos igual y aquí va a ser lo que tengamos en la variable categoría coma espacio guión bajo enter y después el parámetro que dice argument descriptions dos puntos igual y va a ser igual a Desc Arcs o la variable DescArcs que nos va a guardar cada uno de los elementos como aquí nada más tenemos un elemento simplemente se va a guardar ese elemento si corro esta macro así como está me va a crear la categoría mi categoría en donde se le va a asignar la función extrae números y aquí estamos describiendo la función que viene siendo esta función y antes de correr la macro aquí en la función extrae números doy clic en insertar función y aquí no me describe nada vamos a correr la macro la corro y ahí creo ya la categoría como lo comprobamos elijo una celda en blanco insertar función aquí nos vamos a mi categoría que es esta y aquí está extrae números doy clic en aceptar vemos entonces la descripción de la función lo que hace aunque el parámetro texto no nos describe para qué sirve o el parámetro texto para qué es vamos a corregir esta parte doy clic en cancelar me voy a la macro aquí lo que me faltó en esta línea es definirle los elementos que tiene la matriz que va a ser de uno hasta uno simplemente un elemento con esto ya debe funcionar corro la macro me voy a Excel otra vez elijo esta celda insertar función y ahora sí el parámetro texto dice es la celda o referencia que contiene el texto que se extraerá cierro ahora la función convertir texto esta función tiene dos parámetros si doy clic en insertar función aquí me hace falta la descripción de esa función vamos a hacerlo lo hacemos aquí sobre esta misma macro aquí ya pusimos la descripción de la macro 1 ahora lo hacemos con la macro 2 voy a copiar esta parte la pego acá abajo vamos a cambiar el espacio en memoria de la matriz como la función convertir texto ahora tiene dos parámetros entonces le ponemos de uno hasta dos y de una vez voy a copiar esta parte la pego acá abajo bien y subo un poco la macro para trabajar aquí en esta parte nombre de la función la función va a ser convertir texto copio el texto y aquí la pego aquí pego el texto el nombre de la función ahora ¿qué hace la función convertir texto? convierte un texto en minúsculas o mayúsculas es lo que hace esta función categoría la vamos a dejar ahí en mi categoría los argumentos el argumento número uno es el argumento que se llama texto y el dos se llama tipo entonces al argumento número uno lo vamos a poner es la celda que contiene el texto a convertir copio esta línea y el índice dos de la matriz va a ser el parámetro tipo el parámetro tipo es opcional para empezar y después le ponemos es la opción a convertir y vamos a darle una descripción le decimos si se ingresa uno entonces el texto se convierte a mayúsculas coma si se ingresa dos el texto se convierte a minúsculas aquí describimos los argumentos de la función añadimos la función a la categoría que se llama mi categoría lo que hace la función y el nombre y tiene dos argumentos entonces vamos a correr otra vez la macro me voy a excel ahora elijo esta celda la de convertir texto insertar función y ahora vemos la descripción convierte un texto en mayúsculas o minúsculas el parámetro texto es la celda que contiene el texto a convertir el parámetro tipo es opcional es la opción a convertir uno mayúsculas dos minúsculas y con esto ya tenemos una categoría para nuestras funciones y además estas opciones se ven más profesionales si el video te gustó regalame un like y suscríbete al canal además de activar la campanita dime en los comentarios que te pareció este ejemplo y como lo llegarías a aplicar en tus labores diarias me ayudas mucho compartiendo este video y el curso en tus redes sociales y con personas que sepas que quieran aprender macros en excel mi nombre es Sergio hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!